en la hora de la verdad a través de radio y redes de RCN llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, tenemos que insistirle al registrador del Estado Civil y también al Consejo Nacional Electoral a que corrijan inmediatamente un error tremendo que tiene el tarjetón. El tarjetón debiera ser la expresión de lo que dice la Constitución, que a la segunda vuelta concurren solamente los dos que obtuvieron las más altas votaciones, para que uno sea la mitad más uno, matemáticamente eso tiene que ser. Si es entre dos, alguno de los dos tiene que tener la mitad más uno. Eso da legitimidad, eso permite un gobierno, eso nos libra de todas las contradicciones y de todas las formas pugnaces de contradecir el veredicto popular, la voluntad popular de la que hablaba Juan Jacobo Russo. Pero el registrador, siguiendo una vieja corriente, se obstina en mantener el tarjetón no entre dos y no entre tres y ha puesto el voto en blanco como una alternativa. Ya uno de los excandidatos a la presidencia de la república ha dicho que votará en blanco. No, eso no es votar. Eso, si se cumpliera la constitución diría no voy a votar y está en su derecho. La abstención es perfectamente posible, pero si va a votar tiene que votar por uno de los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Señores, hay que darle legitimidad al proceso, hay que evitar las contradicciones, las fricciones, la pugnacidad que va a surgir de lo que es hasta ahora un empate en todas las encuestas. Hoy, en una encuesta que se hace todos los días, tiene una ligerísima mayoría el señor Petro. Sobre el señor Hernández, ninguno de los dos tiene el 50%. Por supuesto, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a suceder. Esa es la expresión en las urnas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el voto en blanco y el voto en blanco se obstina el registrador. Hay que mantenerlo. ¿Por qué? Ah, que porque es una expresión de la voluntad. Claro, claro. Y en la primera vuelta se expresó el voto en blanco y se expresaron los candidatos y se expresó todo el mundo. Y quedaron dos. Y entre esos dos tiene que ser la contienda. No entre dos. Más un tercero que condena a los dos, según las encuestas actuales, a ser una minoría. Un gobierno de minorías es lo peor que puede pasar. Recordemos que un presidente de la República, de no pocos quilates intelectuales, sino de los mayores, hablaba del mandato claro. Y el mandato tiene que ser claro, tiene que ser nítido, tiene que ser incontrovertible. Este va a ser un mandato oscuro. Un mandato de minoría es lo peor que le puede pasar al país en estas circunstancias. El señor registrador es obtuso. Los miembros del Consejo Nacional Electoral se equivocan una y otra vez y nos quieren condenar nada menos que a tener un gobierno de minoría. Que eso sí es todo lo contrario de un proceso democrático. La democracia es para que mande la mayoría, la mayoría. Y a la minoría hay que respetarla. Claro que hay que respetarla y respetarle sus derechos y tratarla como conviene. Pero es una minoría. Pero aquí van a ser dos minorías. Dos minorías, una menos minoría que otra. ¿Qué gobierno es ese? ¿Qué democracia es esa? Señor registrador, es tiempo. Hágalo ya, hágalo inmediatamente. Cambie ese tarjetón a marchas forzadas y ponga un tarjetón de dos, no un tarjetón de tres. El tarjetón de tres es la descomposición del país. Es la invitación a una pugna que no termina. El debate debe quedar cerrado con una mayoría, por estrecha que sea, pero mayoría. Pero dos minorías peleándose el poder. Eso es lo peor que le ha podido pasar a una democracia cualquiera que ella sea. No importa quién gane, el uno o el otro. Si continuamos con el nivel de las encuestas, vamos a llegar a una situación extrema. Invitamos a nuestros oyentes, invitamos al país a que votemos por Rodolfo Hernández, pero tan copiosamente que logre el solo más del 50% lo que no han dicho las encuestas. Hemos hecho una entrevista a la candidata a la vicepresidencia, que representa a una mujer. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer distinguida? ¿Qué mujer sabia? ¿Qué mujer brillante? La que acompaña a Rodolfo Hernández en la fórmula presidencial. A votar, a votar y a votar todos para que si el registrador no corrige, lo corrijamos en las urnas y le demos a Rodolfo Hernández una mayoría de más del 50% para que el gobierno sea posible. Un gobierno de una minoría que le gana a otra minoría es un contrasentido democrático. Señor registrador, cumpla su deber. Si no lo cumple, oyentes, queridos amigos, pueblo entero, a ser más inteligentes que el registrador y que el Consejo Nacional Electoral y a darle a Rodolfo Hernández más del 50% de los votos, que es, por lo menos, permitir abrir el espacio a un proceso democrático sincero y ecuánime.